Música Quieren venir a presumirme lo logrado Quieren venir a atarantarme con mentiras Haganme marear cuando les dé el empujón Hasta juraron que nunca lo olvidarían Pero duraron más tirándome esa labia Que mal quedaron como destruye la envidia Se me marearon en el primer escalón Acuérdense de quien los saco de la ruina Mis costumbres ya son cosas del pasado Quieren que mejor me haga poblado Parcharon duro cuando yo les di la escuela Y de mi bolsa mucho tiempo hasta tragaron Cayeron blanditos y se la andan recargando Diciendo que se partieron duro las madres Quieren tumbarme el changarrío por ser viejo Pero este viejo no deja de ser su padre En esta vida siempre hay que ser buen amigo Pero sobre todo hay que ser agradecido De que te sirve lograr éxito y dinero Si vas pisando toditas por el camino Al que obra mal solito se le va pudriendo Hablo yo solo como perro y sin amigo Música 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 Música